Yo-kai están aquí, siempre con problemas están por donde sea, están siempre aquí y a cualquier hora, pierden tus cosas en una lavadora los más... Los Yo-kai son entes invisibles al ojo humano que se dedican a crear el malestar por donde pasan, y ya pudimos verlos anteriormente en Yo-kai Watch 2, Fantasqueletos y Carnánimas, pero regresan una vez más a Nintendo 3DS con una versión llamada Mente Espectro. Vamos a ser sinceros, en esta tercera edición de Yo-kai Watch 2, la trama repite todo el arco argumental que ya pudimos ver en Fantasqueletos y Carnánimas, pero incluye al superar el final del juego una nueva trama argumental que expande la historia de esta segunda aventura de los Yo-kai. Si has sido paciente queriendo esperar a esta entrega o no has podido jugar a las dos versiones anteriores, estás de enhorabuena porque verás toda la nina argumental más un extra que es lo más destacable de este título. Pero tampoco sufrirá el fan de Yo-kai Watch, ya que si le dedicó horas al anterior juego, podrá exportar un archivo de su edición preferida a Mente Espectros y podrá continuarla desde donde lo dejase, e incluso pasar directamente a la nueva historia si está pasado el juego. Esta tercera línea argumental es bastante interesante en comparación con la aventura principal, ya que aquí conoceremos a un nuevo enemigo llamado Nulo, que hará de las suyas para retroceder en el tiempo y lograr esta vez no solo que nuestro protagonista pierda el Yo-kai Watch una vez más, sino que hará desaparecer a Whisper y a Jibanyan para así no dejar rastro de ningún recuerdo sobre los Yo-kai. Y es aquí donde se introduce este nuevo periplo y más de 100 nuevas misiones donde se descubrirá el pasado de Whisper y cuál es su poder Yo-kai, o el pasado de Dark Nyan, un nuevo y misterioso Yo-kai que será nuestro compañero de aventuras. Visitaremos nuevas zonas y encontraremos Yo-kai de las dos entregas de Yo-kai Watch 2, además de exclusivos que no se hallan en estas como Oscubi o Illuminokto. A su vez, podemos conseguir mazmorras especiales de carnánimas y fantaesqueletos, como también la posibilidad de aliarnos con 15 Yo-kais de una tribu nueva, la cual se hace llamar la Tribu Maléfica. Entre ellos, podemos encontrar Yo-kai que estaban poseídos por la malvada Lady Desdicha o sus esbirros como Destructo, Malicia o Implacablio. Incluso encontraremos no solo nuevas zonas por explorar. Si te gustó viajar en tren por todo el juego, entonces te gustará tomar el Maldiexpress, un siniestro tren en el que viajaremos con los Yo-kai a Gera-Geralandia, una nueva zona repleta de Yo-kai y de estos nuevos objetivos. De hecho, aunque importes tu partida o tengas un buen nivel en tu equipo Yo-kai, Mente Espectros posee una gran cantidad de jefes finales y enemigos de una dificultad considerable que nos harán sudar y crear nuevas estrategias con nuestros Yo-kai, llegando al momento en el que volveremos a entrenar o necesitar ayuda de otros Yo-kai. Y como es habitual, con esta nueva edición, podemos combatir e intercambiar tanto local como online con nuestros amigos que posean carnánimas y fantaesqueletos, además de otra novedad que se encuentra en el modo Yo-kai Blasters. Pueden jugar hasta 4 jugadores en modo local, donde manejaremos a los Yo-kai y nos enfrentaremos a nuevos jefes que no nos pondrán nada fácil derrotarlos, siendo este un modo de juego muy entretenido paralelo al argumento. Se conserva el estilo de combate, tanto la música como el apartado gráfico sigue su misma estela, y las novedades ya os las hemos contado. ¿Es un buen título del Yo-kai Watch? Podríamos decir que aparentemente sale ganando aquel que no haya comprado ninguna de las dos versiones anteriores, pero es un buen detalle el permitir acceder directamente a lo interesante de Mentespectros importando tu partida, por lo que no se puede decir que sea una versión superior o mejor que el resto, solo diferente. En resumen, Mentespectros supone lo conocido más un extra al título y ha jugado con nuevos desafíos a superar. Los Yo-kai han vuelto a hacer de las suyas. Vive una nueva y misteriosa aventura en Yo-kai Watch 2 Mentespectros. Yo-kai, Yo-kai Watch, puede hablar con espíritu y no tiene que asistarte, le escuchan sin cansarse porque tiene un Yo-kai Watch.